Música Cuando empezamos a leer la lista de regalos de los niños para esta época del año o incluso de muchos adultos vemos que las mascotas ocupan un lugar bien importante en estas fechas pedir de navidad un perro o un gatito se ha popularizado cada vez más esto es una buena noticia para los criaderos por ejemplo pero una terrible noticia para los animales pues los porcentajes de abandono en los primeros meses del año son altísimos tristemente seguimos pensando que los animales son objetos que se compran y se botan a nuestro antojo por esta razón en los últimos años grandes celebridades se han unido a campañas que alerten sobre esa problemática y que generen conciencia entre las personas que quieran adquirir un animal solo como un simple regalo de navidad y no como una responsabilidad para toda la vida un caso de esto es el actor mexicano Eugenio Derbex quien sabemos que es un amante de los animales y no nos sorprende que lidere campañas como esta llamada no me regales no soy un juguete recuerda que al momento de adquirir un animal es importante que tomes en cuenta varios puntos como por ejemplo tu disponibilidad de tiempo y espacio los gastos médicos y de alimentación que genera un animal tu paciencia para educarlo y tu amor incondicional para tenerlo en buen estado si en esta navidad está dentro de tus planes tener un animalito como regalo pues esperamos que sea un regalo para toda la vida porque sin duda ellos son un regalo de amor y lealtad infinita ¡Gracias!